Muchas gracias por la presentación y buenas tardes con todos quienes están conectados a la plataforma de Zoom. Un gusto poder estar en esta oportunidad con ustedes. Vamos a hablar acerca de burocracia y administración pública. Y la clase la vamos a dividir en básicamente dos partes. Una muy pequeña, donde vamos a hablar del Estado, que es cabalmente la que viene a continuación. Y el resto de la clase vamos a hablar acerca de la administración pública. Cómo tendría que funcionar la administración pública para tener una mejor efectividad en su desempeño y, por tanto, ser más concreta, más acertada en el logro de los resultados que se esperan. Y hacer un símil, desde nuestro punto de vista como ciudadanos, cómo es que nosotros percibimos actualmente el desempeño de la administración pública para que, al finalizar de la clase, podamos concluir en cuáles son aquellos espacios u oportunidades de mejora en los cuales tiene que hacerse énfasis para tener la administración pública que deberíamos tener a fin de tener a la vez un Estado en mejor capacidad de lograr el cumplimiento de finalidades públicas. Va a ser una clase interactiva. Los animo a participar activamente en el desarrollo de la clase, porque más que una clase teórica, quiero que esto sea que el proceso de aprendizaje se desarrolle en torno a un conversatorio, que podamos generar ideas y arribar conclusiones. Empecemos con el primer tema. Vamos a hablar del Estado. Y para hablar del Estado es inevitable hablar del Estado moderno. Lo que pasa es que cuando hablamos de Estado estamos refiriéndonos a un concepto que ha pasado por una dramática evolución a lo largo de los siglos. El Estado, como lo conocemos hoy, no es el mismo Estado que funcionaba en Ur de los Caldeos, o en Grecia, o en Roma, o en la Edad Media. El Estado actual que nosotros conocemos es uno que empezó a construirse, empezó a delimitarse conceptualmente a raíz de la Revolución Francesa. Y los pensadores de la Revolución Francesa, particularmente Rousseau, en su obra El Contrato Social, acuñó el concepto de pacto social. Y esto, en buena cuenta, es la génesis del Estado moderno tal cual como ahora lo conocemos. ¿Qué cosa es el pacto social? Dice Rousseau que el pacto social es una suerte de acuerdo tácito. Y es tácito porque ninguno de nosotros firma un papel adhiriéndose a tal acuerdo. Sin embargo, es implícito y, por tanto, tácito. En mérito a este pacto social, todas las personas que vivimos en sociedad renunciamos a una porción de poder o a una cuota de poder. El poder que, por cierto, nos es inherente a nuestra naturaleza humana. Y para formar parte de la sociedad y poder convivir en armonía en la sociedad, y que la sociedad pueda funcionar adecuadamente para dar viabilidad a los cometidos por los cuales la sociedad se ha creado, cada individuo, entonces, renuncia a una cuota de este poder. Entonces, producto del pacto social, derivan dos instituciones jurídico-políticas relacionadas con esta cuota de poder. La sociedad y el Estado. Por un lado, tenemos a la sociedad que no es más que el conjunto de personas que viven en determinado espacio geográfico, pero más importante que esto, que comparten determinados valores, determinada identidad, que persiguen determinados ideales comunes. Y estos individuos que conforman la sociedad deciden vivir en sociedad bajo el entendido de que es más eficiente conseguir estos resultados viviendo en sociedad que intentar hacerlo en forma individual. Entonces, naturalmente, el concepto de sociedad está íntimamente ligado a una cuestión práctica y sencilla, que es la utilidad de vivir en sociedad. Y es cabalmente esta idea, este concepto de que vivir en sociedad es útil, lo que nos conduce a la renuncia voluntaria de esta cuota de poder. Pues bien, el siguiente fenómeno que ocurre derivado del pacto social es el nacimiento del Estado. ¿Qué cosa es el Estado? El Estado es una institución jurídico-política creada por la sociedad. Y el Estado recibe el conglomerado de estas cuotas de poder a la que cada individuo renuncia. A esta gran bolsa de poder es lo que se denomina el poder público. Entonces, en buena cuenta, el Estado es la institución jurídico-política creada por la sociedad y a quien la sociedad le entrega esta bolsa de poder que denominamos poder público. Y lo hace con un fin. Dado que la sociedad persigue el cumplimiento de diversos valores de interés común, el Estado existe como una organización que ostenta el poder público que debe emplear para el cumplimiento de esos valores. Dicho de otro modo, la razón de ser que justifica la existencia del Estado, es decir, el Estado existe por la sociedad, porque la sociedad lo ha creado, y para el servicio de la sociedad. Entonces, lo que justifica la existencia del Estado es el servicio a la sociedad. Y esta es la razón por la que la sociedad le ha entregado el Estado el poder público, y esta es la razón también por la que el Estado tiene la obligación de emplear ese poder público para el cumplimiento de aquellos valores de interés común que interesa a la sociedad. Entonces, ya tenemos aquí tres conceptos relacionados al Estado. El Estado como institución jurídico-política, el poder público, que es la cuota, o más bien dicho, la reunión de las cuotas de poder que cada individuo de la sociedad ha renunciado, y que al conglomerarse para ser entregado al Estado forma una gran bolsa de poder que se denomina poder público, y finalmente estos valores de interés común cuyo cumplimiento el Estado se encuentra obligado a perseguir. Para hablar en términos más sencillos, vamos a referirnos a estos valores de interés común como finalidades públicas, entonces tenemos que el Estado es la institución jurídico-política creada por la sociedad y para el servicio de la sociedad que ostenta con el poder público necesario para el cumplimiento de finalidades públicas. Este es el concepto de Estado, e insisto con esto porque creo que es la idea principal de la naturaleza del Estado. Lo que justifica la existencia del Estado es el cumplimiento de finalidades públicas, de modo tal que si el Estado no es efectivo en el cumplimiento de finalidades públicas, pierde legitimidad. Se deslegitima totalmente porque la razón de ser por la cual la sociedad ha creado el Estado y por la cual la sociedad permite la existencia del Estado es que el Estado debe cumplir con esas finalidades públicas, y si no lo hace entonces, ¿para qué sirve el Estado? Por lo que siempre en la agenda pública, siempre en la preocupación del Estado, tiene que existir esta necesidad, creo yo, casi vital, de cumplir con las finalidades públicas. Ahora, hablemos brevemente acerca del poder público, para luego entender en mejor medida el tema de finalidades públicas. Hablemos primero del poder público que detenta el Estado. Este poder público, bajo el esquema del Estado moderno, ha sido separado en tres funciones. La función legislativa, que es aquella en virtud de la cual el Estado tiene la capacidad de dictar leyes. En el caso del Perú, la función legislativa recae en el Congreso de la República. La función judicial, que es esta manifestación del poder público para dictar decisiones judiciales, en el caso del Perú, recae fundamentalmente en los órganos de justicia del poder judicial. Y finalmente, la función que nos interesa para los fines de esta sesión, la función administrativa. A diferencia de la función legislativa, que recae en exclusividad en el Congreso de la República, y la función judicial, que recae en los órganos de administración de justicia del poder judicial, la función administrativa es más bien transversal al Estado. Y sí, constitucionalmente, la función administrativa recae en el presidente de la República y en el poder ejecutivo. Pero esto no quiere decir que en el Congreso no se haga función administrativa, o en el poder judicial no se haga función administrativa. Entonces, para hablar de la función administrativa, tenemos que entender qué cosa es la función administrativa. O dicho de otro modo, qué cosa es la administración pública. Y aquí vamos a hacer una pausa para hacer, permítanme quitar el compartir pantalla, vamos a hacer una pausa para compartir la primera actividad de la sesión. Vamos a leer un muy breve artículo del profesor Cristian Guzmán Napuri, acerca de la administración pública, donde hace referencia a la ley marco de modernización de la gestión del Estado y el reglamento del sistema administrativo de modernización de la gestión del Estado. Y vamos, a través de esta lectura, a aprender qué cosa es la administración pública. No sé si los organizadores están conectados todavía a la sesión. Sí, sí, doctor. Ok, le voy a compartir a usted, doctor, el enlace de la lectura, para que por favor usted lo reenvíe a los participantes. Estoy seguro que debe tener algún grupo en WhatsApp. Es una lectura muy corta, vamos a tomar 15 minutos para leer. Y por vuestro intermedio, cada uno que me haga llegar a mano, ¿qué cosa es lo que ha entendido por administración pública? ¿Qué cosa es la administración pública? Correcto, doctor. En esos momentos yo estoy recepcionando y remitiendo a los grupos de lo que es el diplomado y del curso. Listo, le acabo de pasar el enlace, ¿lo recibió? Sí, doctor. En esos momentos lo voy a compartir. Reenvíelo a usted, por favor, tomemos 15 minutos para entreleer y que hagan su anotación. Algo muy sencillo, unas cuantas líneas, nada más, nada muy detallado. ¿Qué cosa es administración pública? Yo tengo 16 con 15, 16 con 30, retomamos. Excelente, doctor. Gracias. 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 micrófonos y conversemos. ¿Qué cosa es administración pública? Bueno, nadie me ha mandado su papelito hasta ahora, pero ya seguro me lo regularizan en el correr de los próximos minutos. ¿Qué cosa es administración pública? El tiempo es ustedes, los escucho. Pueden levantar su manito a este modo doctores y le doy acceso a su aula. ¿Ya está activo el audio? ¿Sí? Pueden activarlo ustedes si no nos participan. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Para la administración pública vendría a ser el conjunto de organizaciones que tiene el Estado a través de los poderes, de los tres poderes, ¿no? Tanto en el legislativo, objetivo y poder judicial y también los dentro de eso estarían marcar los organismos autónomos, descentralizados, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, que buscan el bien común, ¿no? Con el buen desempeño de la gestión pública en base a las normas jurídicas emanadas en cada en cada en cada entidad, ¿no? Ok, listo. Entonces, le he dado usted una naturaleza orgánica al concepto de administración pública entendida como el conjunto de organismos del Estado, ¿no? El conjunto de organismos que conforman el Estado, ¿ok? Muchas gracias, señor. ¿Algún otro punto de vista? ¿Qué cosa es esta administración pública? ¿Aló? Sí, adelante. Sí, doctor, buenas Buenas tardes. Sí, bueno, yo también tengo esa precisión, esa idea de que la administración pública es un órgano del Estado, ¿no? Que se encargan de la de administrar, bueno, tanto la para atención a las personas, o sea, pedir el bienestar del país y que tenga un buen funcionamiento, ¿no? A través de los diferentes órganos del Estado, ¿no? Tanto, tanto, pues, en este caso, hablando de los poderes del Estado, y que lo y conformado por los organismos públicos, ¿no? Y ese es mi punto de vista. Listo, señor. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Qué cosa es administración pública? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a mi entender, la administración pública es la gestión para, este, hacer, este, un óptimo uso de los recursos, ya sea, económicos, los recursos que, en este caso, el, el sector público tendría, ¿no? En beneficio, a favor de, bueno, pues, este, en sí, de todo el, de toda la población, ¿no? Del público, como también lo menciono. Ok, acá, otro punto de vista, miren, los dos primeros comentarios han aludido a una naturaleza orgánica de la administración, este comentario alude a su naturaleza funcional, como el conjunto de actividades para atender las necesidades de la ciudadanía, ese es otro muy interesante punto de vista. ¿Alguna otra participación? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la administración pública es la que se encarga de administrar todo lo que es el recurso del Estado, del Estado, ¿no? Administrar, administrar bienes, el otorgamiento de, de, que te digo, de función, de todo lo que es la función pública, ¿no? En caso de gobiernos locales, gobiernos regionales, poder judicial, todas las, todas las instituciones públicas manejan recursos públicos del Estado hacia la población, ¿no? Administra todo hacia una población de la que, eh, tanto bienes como el tesoro público, ¿no? Y, y todo eso lo que es, de, 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 el, el país, ¿no? De mi punto de vista. Muchas gracias, señor. ¿Alguna otra participación? Sí, buenas tardes, ¿cómo está? Habla Junior Sánchez. Buenas tardes, Junior. La administración pública prácticamente se son, eh, se encarga de ver la administración o el tesoro público, recursos económicos, ya sea de una provincia, municipalidad, eh, estatal, ¿no? Se encargan de dar buen uso a los recursos a través de contrataciones, eh, correctas, ¿no? Visitaciones, eh, se encargan de gestionar o de garantizar que los recursos sean gastados eficientemente a través de su rol, este, tanto como participa, participativo, y como en construcción de carreteras, implementaciones, eh, para ello también, eh, se, 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 se conlleva, ¿no? A personal que esté altamente calificado, y por eso también yo he escuchado que hay una carrera que es administración pública, que se encarga de, de estas personas que trabajan para el Estado, eh, poder hacer bien su función como funcionarios públicos. Ok, muchas gracias, Junior, excelente participación. ¿Alguien más que quiera participar? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, la administración pública es, es el, es el, es, se encarga, ¿no? Del fin, que es el, es el fin de la administración pública, el bienestar general, ¿no? El cual se va a lograr a través de un sistema estructurado de órganos estatales, eh, que implica una jerarquía y también niveles, eh, de cargos y oficios, ¿no? Los cuales están direccionados siempre al mismo fin, ¿no? Que es el bien social. Ok, ok, excelente, muchas gracias. Ya estamos aterrizando en la tercera acepción de administración pública. Empezamos hablando de administración pública en forma orgánica, como un conjunto de instituciones. Luego se habló de administración pública en su variante funcional como un conjunto de actividades y ahora estamos hablando de administración pública desde el punto de vista teológico, es decir, como el conjunto de actividades que ejecutan las organizaciones, pero centradas en lograr un objetivo que está pues enfocado cabalmente, como muy bien se ha expresado en esta participación en el ciudadano. Muchas gracias por esa intervención. ¿Alguien más que quiera participar? Veo algunas manitos levantadas. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, vamos a estar aquí. Sí, a ver, no sé si lo defino como el conjunto de actividades funcionales, debidamente, franquizadas, organizadas, limitadas funcionalmente, para administrar no solamente los recursos del Estado, sino todo lo que pueda tener para administrar el Estado en la función pública. Ok, ok, muchas gracias, muchas gracias. Quisiera leer dos comentarios que se han escrito en el chat, uno de Walter Montesa, que dice, la administración es un conjunto de actividades que se caracteriza por organizar, dirigir y controlar el trabajo asignado, que debe ser de carácter transversal para conseguir objetivos trazados, también no debería duplicar funciones, por supuesto que no, y es de carácter de especialidad con competencias definidas. Claro, muy bien, eso es lo que señalaba la lectura del profesor Napuri, el tema de especialidad y, sobre todo en el contexto de la administración pública peruana, bajo un modelo de descentralización, tener claramente asignado entre los distintos niveles de gobierno, cuáles son las particulares tareas que deben ser ejecutadas por cada nivel, a fin que no haya duplicidad en los esfuerzos que el Estado realiza para atender a la ciudadanía. Luego Percy dice, la administración es una disciplina que aporta muchas actividades humanas, realiza serie de actividades encaminadas al fortalecimiento de las organizaciones públicas y privadas, es un acto de coordinación humana, grupal o individual. Ok, muchas gracias a todos por su participación, efectivamente, cuando hablamos de administración pública, estamos hablando de un fenómeno bastante complejo, y creo yo que todo lo que hemos dicho podríamos sintetizarlo en que la administración pública es la organización del poder estatal, cuya principal tarea es la ejecución de prestaciones públicas a favor de la ciudadanía. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de prestaciones públicas? Agua, luz, carreteras, otorgamiento de licencias, permisos, concesiones, la seguridad pública, el orden interno, es decir, todas aquellas prestaciones que la sociedad necesita para poder subsistir como tal. Ahora, es importante aquí, y por eso hice mucho énfasis en este concepto, la razón de ser revivir en sociedad, porque también otra alternativa es que cada uno de nosotros viva dentro de su caverna, en forma individual, pero la razón de ser revivir en una sociedad, y que interactuemos, y que convivamos, y que compartamos espacios, y que sobre todo podamos hacer sinergia, es que hay más posibilidades de satisfacer nuestras necesidades individuales, haciéndolo en forma colectiva, es mucho más posible haciéndolo en forma colectiva, de lo que sería haciéndolo en forma individual. Sin embargo, la definición de qué cosa es el interés común, y por tanto, hacia dónde es que el Estado debe dirigir sus esfuerzos a través de la administración pública para lograr estos fines de interés común, es el segundo tema del que vamos a hablar ahora. Vamos a hacer un segundo ejercicio para hablar acerca de dos tópicos que están muy relacionados entre sí, como la relación que existe entre la cara y el sello de una misma moneda. Los problemas públicos y las políticas públicas, que no es otra cosa más que la solución de esos problemas públicos. Nuevamente voy a enviar a los organizadores el link, esta vez es un video, ¿Cuánto dura el video? Es un video corto. 4% de tus posibilidades de conseguir el trabajo que quieres. Cuando uno empieza a estudiar la ciencia política... Es un video cortito, es un video de 15 minutos. Voy a enviar aquí el enlace. Por favor, doctor Sánchez, ¿me confirma si lo recibió? ¿Dotor Ríder? Sí, doctor. ¿Le comparto pantalla para que sea transmitido o le comparto a los estudiantes? Ah, sí, ¿no? También lo podemos hacer con la opción compartir pantalla. A ver, mejor hagámoslo con la opción de compartir pantalla. Igual, del mismo modo, al finalizar los 7 minutos del video, vamos a tomar, bueno, son casi 8 minutos, 7 minutos más, para que cada participante anote qué cosa es un problema público y qué cosa es una política pública. A ver, yo... Tengo habilitada la opción de compartir pantalla, pues, ¿no? Sí. Ok. Entonces voy a compartir... pantalla. ¿Están visualizando mi pantalla? ¿Están visualizando mi pantalla? Sí, doctor. Sí. Una de las grandes preguntas que se hace es qué cosas son las políticas públicas y cuál es su relación. ¿No hay audio, doctor? No se escucha. Ahora... Son dos caras de la misma moneda. Uno podría decir muy claramente... ¿Hay audio? ...que la moneda es fundamentalmente la decisión pública. Sí. ¿Qué cosa es la decisión pública? Es básicamente la intervención del Estado con una serie de decisiones, una serie de... de la adopción de un proceso de decisiones que nos va a permitir en algún momento resolver problemas públicos o crear condiciones para que esos problemas públicos puedan ser resueltos. ¿Qué cosa es un problema público? Básicamente son los problemas que sufren los ciudadanos sea de manera individual o de manera colectiva, los problemas de desnutrición infantil, los problemas de salud, de educación, de inseguridad ciudadana. O también ocurre que los problemas públicos pueden ser problemas de organización del Estado, problemas de ineficiencia, problemas de burocratismo, simplificación administrativa que es necesaria para que los ciudadanos puedan acceder, por ejemplo, a lograr sus licencias de funcionamiento para iniciar sus negocios. El Estado tiene que actuar en todos estos casos a través de decisiones cuya fuerza estatal, cuya autoridad le permite exigir que estas decisiones efectivamente se cumplan en la realidad y puedan ser, de algún modo, una garantía para que los ciudadanos ejerzan de manera plena sus derechos. Por supuesto, si nosotros vemos desde un punto de vista la moneda, desde un lado, seguramente veremos las políticas públicas. Y si vemos el otro lado, veremos la gestión pública. En un caso, cuando hablamos de políticas públicas, estamos hablando también de esos procesos decisionales, porque la moneda es la misma, la decisión pública. Si hablamos de procesos decisionales, estamos hablando de procesos complejos. Procesos que en realidad involucran múltiples actores, altamente políticos, conflictivos, contenciosos, que requieren una serie de arreglos institucionales, de acuerdos entre los ciudadanos, para poder llegar a decisiones sobre los fines, las metas, los objetivos que queremos lograr para resolver estos problemas públicos. Y, por supuesto, la estrategia de intervención estatal, es decir, cómo queremos que nuestro Estado resuelva los problemas junto con la sociedad. Si nosotros vemos la gestión pública, estamos hablando también de procesos decisionales. Son procesos en los que el Estado se involucra en contextos también complejos, también competitivos, contenciosos, conflictivos, altamente políticos, pero en los que el centro ya no está en la definición de los fines o en la definición de las estrategias, no solamente, por lo menos, sino principalmente en la operación de la maquinaria estatal. Es decir, cómo logramos que estos fines y estas estrategias de intervención estatal para resolver estos problemas puedan realmente cumplirse de manera eficiente y con eficacia. Es decir, cómo logramos que el gran aparato de la burocracia estatal pueda funcionar bien, correctamente y poder lograr las metas y los objetivos que nos hemos planteado. Si nosotros quisiéramos poner un ejemplo para este caso, diríamos lo siguiente. Un problema público puede ser, por ejemplo, que en Lima 180 de cada 100.000 personas tienen hoy día tuberculosis, Lima Metropolitana. Eso exige, en realidad, plantearse que ese problema debe ser asumido por el Estado porque debe garantizarse el derecho a la salud de la población. Hay una serie de instrumentos que permiten establecer la responsabilidad del Estado para poder intervenir, sea prestando servicios directamente de salud o sea creando condiciones para que los privados puedan prestar servicios de salud a los que los ciudadanos puedan acceder. Si nosotros encontramos que el fin y la estrategia de la intervención estatal está, por ejemplo, en establecer un sistema de vacunación preventiva o otorgamiento de tratamiento preventivo para poder evitar que más personas puedan tener tuberculosis, entonces, en ese espacio estamos en la cara de la política pública. Si nosotros, obviamente, tenemos que hacer funcionar la maquinaria estatal para que ese proceso de vacunación se lleve a cabo, entonces nos ubicamos seguramente en la gestión pública. ¿Vale? Es decir, alguien tiene que comprar las vacunas, alguien tiene que trasladar las vacunas hasta el lugar en donde se van a aplicar a los ciudadanos, alguien tiene que decidir exactamente o focalizar quiénes son los que van a recibir la vacuna. Alguien tiene luego que evaluar qué vacunas y cómo estamos aplicando las vacunas y si esas vacunas han sido o han logrado realmente algún nivel de eficacia en la solución de un problema como la tuberculosis. De esto se trata la relación entre políticas públicas y gestión. En realidad son dos procesos inherentemente políticos, técnicamente valiosos e importantes y hay que usar la técnica para poder tomar las decisiones, pero por supuesto ninguno de los dos puede ir separado. Cuando uno tiene que elaborar la política pública o la gestión pública para poder resolver estos problemas de tuberculosis, entonces tendremos en algún momento que establecer que ese problema es importante y por lo tanto que el Estado debe incorporarse y debe asumir la responsabilidad de su tratamiento. En ese caso estamos en un proceso de agenda. En el segundo estamos en el diseño, es decir, vamos a establecer algo así como el plano que nos va a permitir decidir cómo vamos a organizar este sistema de vacunación y de prevención para las personas que tienen tuberculosis. En la implementación ya voy a proceder específicamente con las decisiones que tienen que ver con hacer operar la maquinaria estatal para que la vacuna llegue a cada una de las personas y ciudadanos que tienen este problema o que quieren prevenirse de la tuberculosis. Y por supuesto en algún momento tendremos que evaluar la estrategia, es decir, saber si es que esto realmente ha tenido los resultados esperados, si hemos cumplido las metas, si todas las personas han logrado el resultado de tener una mejor salud y por supuesto en algún momento también tendremos que saber si hemos usado eficientemente los recursos. Adicionalmente, en todo este proceso, tanto la administración pública como la sociedad civil y los ciudadanos en general asumen una serie de capacidades y una serie de procesos de innovación que nos permiten hacer que cada vez que logramos que el Estado se involucre en la protección de los derechos de la salud de las personas, lo vayamos haciendo mejor. Seguramente, nosotros hablamos de gestión pública para diseñar una estructura organizacional que nos permita establecer cómo y quién es el que se va a hacer responsable de esta política. El Ministerio de Salud, el Salud, los hospitales, el Gobierno Nacional, el Regional, el Local, quién va a ser responsable y cómo estructuramos este gran aparato estatal. Las reglas y rutinas de operación que van a permitir la implementación del sistema de atención de salud para las personas, el quehacer ejecutivo o administrativo del Estado, vale decir, los sistemas administrativos como las contrataciones, el sistema de planeamiento, el presupuesto, los procesos, la contratación del personal o, por supuesto, la auditoría y la evaluación y la gestión de la calidad. Pero además, como es un proceso contencioso, la gestión pública no escapa del proceso político. Por eso está dentro de ciencia política y por eso hoy día es necesario estudiar la coordinación y la colaboración interinstitucional para poder lograr que los diferentes niveles del Estado y diferentes órganos del Estado puedan trabajar conjuntamente y lograr resultados. Finalmente, generar capacidades y, por supuesto, en ese proceso establecer toda una serie de reformas administrativas que nos permitan lograr que el Estado, sea por las políticas públicas o por la gestión pública, puedan lograr los mejores resultados para los ciudadanos, que es lo que esperamos todos de nuestro Estado. Y para eso, efectivamente, hay que prepararse a nivel de ciencia política, a nivel de políticas, a nivel de gestión, técnica y políticamente. que se han hecho y que se han hecho en el proceso Soy Sergio Zamora. Vale. Soy Sergio Zamora. Ok, listo. Entonces, ya hemos visto el video. Les estoy enviando el enlace por si alguien quiere volver a visualizarlo para hacer la segunda parte del ejercicio. Yo tengo 16 con 53. Vamos a tomarnos hasta las 17 en punto para que terminen de completar estos dos conceptos. No vamos a hablar todavía del tema de gestión pública. Eso lo vamos a dejar para el tercer tramo de la clase. Solamente vamos a hablar de los dos primeros conceptos que ha expuesto el video, que es problema público y política pública. En un papel, anoten muy sencillo un par de líneas y me lo envían por intermedio del organizador qué cosa es un problema público y qué cosa es una política pública. Vamos a tomar hasta las 5 para hacer este ejercicio. Gracias. 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 Listo, muchachos. Listo, muchachos. Listo, muchachos. Encendamos nuevamente nuestros audios y nuestras cámaras. Vamos a hablar ahora de qué cosa es un problema público y qué cosa es una política pública y quién define qué cosa es un problema público y quién define cuáles cuáles van a ser las políticas públicas. El micrófono es de ustedes, por favor. Bueno, el 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 problema público es cuando hay unas circunstancias eh por resolver una problemática dentro de una sociedad eh y para resolver eso tiene que haber un un gestor que dé ideas precisas y concretas para tratar de resolver ese ese problema. En este caso, un ejemplo, cuando vino la COVID diecinueve, sabíamos que era un problema sanitario, un problema público, porque abarcaba a nivel mundial a toda la la sociedad. Pero, ¿cómo se podía solucionar esto? Se tenía que solucionar a través de decretos de urgencia, ¿no? Que es un que 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 obligaron a la población, ¿no? A dejar de salir de sus casas y viendo la manera más eficiente para poder controlar la enfermedad, eh comenzaron a ver las las ampollas, las compras de ampollas, eh comenzaron a implementar hospitales, ya comenzaron a organizarse. organizarse mejor y adecuadamente para poder eh resolver la situación en la cual nos afrontamos el año este el año antepasado. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Ok, muchas gracias, señor. ¿Alguien más que quiera participar? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, doctor, en el el problema público, bueno, como hemos visto, ¿no? Esos son los problemas que sufren los ciudadanos, ya puede ser de forma colectiva o individual, en base a algunas necesidades básicas. Podríamos dar un ejemplo del último sismo que hubo, ¿no? En la ciudad de Amazonas, en el sector aserradero, ¿no? Ese es un problema público, ¿no? Que no estaba previsto. Entonces, el estado, a través, ese sería el el problema, en base a una necesidad, en este caso, que son las pistas, las casas que se han derrumbado, que no hay agua, muchos. Entonces, la política pública es la intervención del estado, a través de sus funcionarios, en la decisión para resolver estos problemas de manera urgente, o sea, para un decreto de urgencia, no que está en estado de emergencia, a través de procesos complejos. Unas estrategias, ya sean individuales o colectivas. Hola. Doctor, ¿está activo su audio? Sí, creo que algo ha pasado. Sí, estaba fallando, creo que su audio. Sí, pero bueno, que participe alguna otra persona, mientras retoma quien estaba haciéndolo. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuando hablamos de un problema público, son hechos o acontecimientos que se van a dar, que van a terminar afectando tanto a la sociedad o a los individuos. Ahora, estos hechos, evidentemente, que pueden ser múltiples, ya mencionaron sobre el COVID, obviamente, sobre, lamentablemente, el terremoto, tiene que dar, tiene que alguien solucionarlo. Entonces, para solucionarla en base de estrategias, ingresa a las políticas públicas. Estas políticas públicas, obviamente, que tienen que estar organizadas, porque tienen que diseñar, implementar y evaluar cómo lo aplicar estas estrategias para buscar una solución. Creo que ese sería el problema público y la política pública, para hacer un concepto más conciso, doctor. Excelente, Rubí, muy buen aporte. Miren, yo quisiera una breve interrupción de vuestras participaciones, para poner un ejemplo. Y traer a colación un tema que es, digamos, la amalgama entre el problema público y la política pública, que es los sistemas de información. Contar con información adecuada para la correcta toma de decisiones. Es como, por ejemplo, cuando usted se enferma, y tiene malestar en el cuerpo, y siente calentura, y entonces usted va a la clínica, o al hospital, al establecimiento de salud correspondiente. Y entonces, al parecer, usted tiene un problema, que, o sea, no se siente bien, pero no sabemos la naturaleza del problema. ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero que hace el médico para atenderlo? Ah, le toma la temperatura. Revisa todo el marco de síntomas que puede tener en el cuerpo. Es decir, para caracterizar el problema, y en consecuencia, en base a las características del problema, diseñar la solución, necesita tener información. De esto no he hablado del video, pero por eso quiero traer a colación, que en la gestión pública es muy importante tener un adecuado sistema de información. Porque sí, conceptualmente, creo que a todos nos ha quedado muy en claro, con este tan ilustrativo video que hemos compartido, que un problema público es un problema que incide en la ciudadanía. Pero, ¿cómo sabemos que este acontecimiento que está incidiendo en la ciudadanía podemos calificarlo como problema? Y de entre los miles de problemas que aquejan a la ciudadanía, ¿cuál es el orden de prioridad que tenemos que darles para la atención de cada uno de ellos? Porque, lógicamente, no se pueden atender todos de un solo golpe. Es aquí donde cobra suma relevancia los sistemas de información. Tener una correcta caracterización del problema para que el proceso decisorio, tanto de caracterizar el problema, como de decidir cuál es la alternativa que vamos a aplicar, sea realmente efectiva. Y aquí les pongo un segundo ejemplo. Es como que, vamos a suponer que, dentro de su cocina, dentro de su cocina, usted ha detectado que hay un ratón. Usted ya va dos días consecutivos, que mientras está cocinando, se da cuenta que hay un ratoncito, que está merodeando por la cocina, y obviamente usted concluye, esto es por completo antigénico, no puede haber un ser de esta naturaleza en el lugar donde prepara los alimentos, hay que acabar. Entonces, ya tiene identificado el problema. Y ahora hay que darle la solución. O sea, primero hay que decidir cómo lo soluciona. Y hay varias alternativas. Por ejemplo, usted podría poner una trampa para ratones. De estas que pones la comida, y cuando el ratón la pisa, se activa un mecanismo que lo atrapa. Pero también podría poner veneno para el ratón. Pero aunque suene descabellado, ese problema también lo podría resolver poniendo una bomba en la cocina. O sea, sin duda, la bomba también va a acabar con la vida del ratón. Entonces, frente a esas tres alternativas, todas válidas para solucionar el problema, el dilema es tomar la decisión de cuál es la alternativa más adecuada para resolver ese problema. Y esto es el principal, digamos, punto en conflicto en el momento de la construcción de una política pública. Finalmente, lo que todos tenemos que tener muy en claro es que tanto el problema público como la política pública es un proceso tanto técnico, pero en realidad bastante más político. En una sociedad democrática como la nuestra, quienes deciden qué cosa es un problema público y quienes deciden cuáles son las políticas para solucionar esos problemas son los gobernantes que elegimos democráticamente. O sea, no es que a cada uno de nosotros nos preguntan, oye, ¿tú crees que este es un problema? Oye, ¿cuál crees tú que puede ser? Ese proceso no hay. No hay y no podría haberlo porque sería demasiado complejo. Por tanto, tenemos que tener también pues ahí un foco muy claro de esta natural interacción entre la parte técnica de la administración pública con la parte política de la administración pública y bueno, aquí un llamado a la reflexión cuando tenemos la oportunidad de votar en urnas para elegir a nuestros gobernantes hay que tener cuidado porque finalmente son ellos quienes van a decir oye, esto es un problema o esto no es un problema público. Aunque a todos nos parezca, el gobernante es quien va a decidir si se trata o no de un problema público y también cuál es la política pública que de seguro todos coincidimos en esto, es la solución que se le va a aplicar a ese problema. Ambos procesos son básicamente de corte cognoscitivo. Dicho de otro modo, es un trabajo de gabinete donde vamos a evaluar el problema y sobre la base de su caracterización construir las soluciones. Ok, dicho esto, no sé si alguien tiene algunos comentarios finales para ir cerrando el tema de políticas, de problema y política y entrar para cerrar ya la sesión a hablar de gestión pública. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que hablaba, ¿no? Lo que cogía de usted, doctor, es de que las políticas públicas son nacionales, los gobiernos nacionales, ¿no? como por ejemplo, tenemos el caso de la corrupción, que es un problema, es un problema, es una política pública que implementan paso a paso y no se logra concretar ese problema público. También hay políticas públicas que son derogadas a los gobiernos locales, gobiernos regionales. tocábamos el tema del COVID, ¿no? Con el decreto de urgencia el 135, que solamente el Estado le dio, me acuerdo, 35 mil millones de soles para recuperación de espacios públicos. Y se lo dio, solamente se lo dio a unos cuantos distritos donde había la problemática del comercio emulatorio, que era un problema público. pero lo tenía uno, sencillamente unas localidades o una provincia o un distrito. Eso yo creo que es un problema público y la política pública pues que le digo que le cojo de usted que son de los gobiernos nacionales, ¿no? Sí, sí, es correcto. Muchas gracias por el comentario, señor, muy amable. ¿Alguien más que quisiera participar? Ok, listo. Finalmente, finalmente, quisiera hablar acerca de gestión pública, que también figura en el video, ya más como un proceso cognoscitivo como un proceso operativo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de gestión pública nos estamos refiriendo a la forma en que el Estado va a implementar sus políticas públicas. Y para hablar de gestión pública es inevitable que hablemos en términos comparativos acerca de dos modelos de gestión pública que han sido predominantes, particularmente en nuestra región de América Latina y el Caribe, que es el modelo weberiano burocrático y el nuevo modelo de gestión pública o New Public Management en inglés, como lo pueden encontrar en algunos textos especializados en esta materia. Y hago este en términos comparativos para que podamos ver cómo realmente el cambio de foco de la gestión puede tener un impacto significativo en generar mejores resultados. Hablemos primero del modelo tradicional que es el modelo weberiano o burocrático y o sea es weberiano por Weber que es quien acuña este modelo quien diseña este modelo no por alguna otra razón y bajo este modelo la gestión pública se da porque tiene que darse es decir es como una suerte de piloto automático compramos bienes servicios porque hay que comprar pagamos las cuentas porque hay que hacerlo es decir mantenemos el funcionamiento del estado porque cuando yo entré el estado funcionaba y es necesario mantenerlo en funcionamiento así de sencillo y particularmente en nuestra región hubo un común denominador en la década de los ochentas donde y las naciones bueno los estados estaban gastando el dinero público y no estaban logrando satisfacer finalidades públicas y se empezaron a agudizar algunas brechas muy relevantes como desnutrición crónica infantil acceso a servicios de salud agua potable y desagüe analfabetismo y la pregunta que se hacía en la comunidad internacional es cómo es posible que se gaste tantos millones de dólares de los presupuestos públicos de los distintos países y se sigan manteniendo los problemas casi endémicos durante tantas décadas entonces a finales de los ochenta los especialistas en gestión del Banco Mundial como ustedes saben es una banca multilateral que da asistencia económica y técnica a muchas naciones en el mundo particularmente aquellas en vías de desarrollo que es la característica por lo menos en ese entonces en los albores de los noventa de las naciones de América Latina y el Caribe los especialistas del Banco Mundial diseñaron una reforma para la administración pública que denominaron el New Public Management o nuevo modelo de gestión pública ¿en qué consistía este cambio? ellos incorporaron a la gestión pública muchos de los paradigmas de los conceptos de las herramientas de la gestión empresarial el tema es bastante amplio nos queda poco más de quince minutos no quiero alargar mucho y por ello quiero hablar específicamente acerca del modelo de gestión por resultados de entre todas las herramientas los instrumentos conceptuales del nuevo modelo de gestión pública quiero hablar específicamente de este instrumento o de esta metodología más bien dicho denominada la gestión por resultados en la ley de presupuesto público del año 2008 se incluyó en una de sus disposiciones finales la obligación de que el proceso presupuestario tenía que basarse en la gestión por resultados y es ahí que nace un instrumento que hasta ahora sigue vigente y ojalá que siga vigente siempre que es el presupuesto por resultados es decir cuando pensamos en presupuesto y en el proceso presupuestal debemos entenderlo como un ejercicio relacionado con el cumplimiento de un fin previamente establecido es decir antes de pensar en el presupuesto que es el cómo debo pensar en el fin que es el qué debo tener en claro cuál es el objetivo que se quiere cumplir para recién pensar en la parte presupuestal ahora qué cosa es un presupuesto un presupuesto o particularmente el presupuesto público es el instrumento de gestión que se encarga de analizar dos aristas los ingresos los ingresos públicos y el gasto público es decir la gestión presupuestaria conocida también como parte de la gestión fiscal se encarga de evaluar cómo es que el estado financia sus actividades y cómo es que obtiene los recursos para financiar esas actividades por eso decía que tiene que ver con los ingresos públicos y con el gasto público este concepto de gasto público ha surgido un proceso evolutivo que nos lleva a referirnos a esto como la inversión pública ¿por qué? porque cuando nosotros pensamos en un presupuesto por resultado lo primero que tiene que venir a nuestras mentes es que cuando existe una erogación de dinero público es decir cuando sale un sol de las arcas del estado este es un dinero que no se gasta es un dinero que se invierte porque con este sol voy a generar un impacto positivo en las condiciones de vida de las personas a fin de lograr una mejora esto tiene mucho que ver con lo que hemos venido conversando acerca del poder público acerca de las finalidades públicas y particularmente los problemas públicos y las políticas públicas todo esto todos estos primeros temas es la introducción el antecedente para entender cómo debe funcionar la gestión pública no podemos hablar de gestión pública no podemos separar el concepto de gestión pública del concepto de que el estado es la organización jurídica política dotada de poder público para el cumplimiento de finalidades públicas ¿cómo saber cuáles son las finalidades públicas que hay que cumplir? pasando por el tamiz del proceso de identificación del problema público y construcción de la política pública cuando yo tengo construida mi política pública recién podemos entrar a hablar acerca de gestión pública que es la forma en que esa decisión de política esa política pública que se ha adoptado en gabinete la vamos a llevar al terreno de lo práctico y para llevarla al terreno de lo práctico y como parte de la gestión fiscal el estado tendrá que hacer una inversión pública y va a adquirir bienes servicios obras entre otros servicios o prestaciones públicas para que a través de la ejecución de prestaciones públicas se logre un impacto positivo en las condiciones de vida de las personas ¿qué quiere decir esto? que con la intervención del estado tiene que cerrarse las brechas es decir ahí donde antes no había agua potable con la intervención del estado vamos a darle acceso a agua potable de la ciudadanía ahí donde antes no había un puente y había que bordear toda la ladera del río para cruzar al otro extremo teniendo un viaje de ocho horas con la intervención del estado que construyó un puente ese viaje de ocho horas ahora va a durar solamente dos horas y estamos ganando seis horas en la vida de las personas para que disfruten de una mejor calidad de vida entonces yo quisiera terminar la clase remontándome al principio de la clase recuerdan que decíamos que la razón de ser del estado es cumplir estos fines de interés común que satisfacen a la sociedad y que la sociedad existe porque es más factible satisfacer esas necesidades en forma colectiva de lo que podría ser si se hiciera de forma individual imagínense pues que cada ciudadano tuviera que construirse un puente de varios millones de soles para cruzar el río sería un objetivo impensable y hasta ocioso entonces noten ustedes como esta teoría que sustenta que le da base que le da fundamento al estado cuando tenemos un estado que gestiona eficientemente los recursos y pasa por estos procesos técnicos los que hemos venido conversando en la clase en forma acertada la teoría termina concretándose en la práctica y voy a decirlo una vez más porque creo y espero que eso sea el concepto con el que todos salgamos al terminar esta sesión la idea de la gestión del estado es generar un impacto positivo que mejore las condiciones de vida del ciudadano hablando en forma individual y es esto la diferencia sustancial entre el New Public Management y el modelo weberiano en el modelo weberiano el estado gestiona porque tiene que gestionar y por tanto el foco de la gestión es la existencia del estado en el New Public Management el estado es solamente un vehículo el foco de la gestión el eje gravitatorio de toda la gestión pública es el ciudadano y la forma correcta de gestionar los recursos del estado es teniendo al ciudadano como eje por eso en estos procesos de presupuestación por resultados o en términos más amplios más generales la gestión pública para resultados el punto de partida la génesis de la decisión pública siempre va a ser cuáles son las acciones concretas que como estado debo realizar para mejorar las condiciones de vida del ciudadano siempre poniendo al ciudadano por delante bueno muchachos esto es lo que quería compartir con ustedes aprovechemos los últimos minutos por si alguien tiene alguna pregunta o quisiera hacer algún comentario el micrófono es vuestro bye bye el micrófono